Muy bien, como vieron en el título del video, vamos a hacer la rosca de muertos y para esto vamos a necesitar... Necesita medio kilo de harina, 150 gramos de azúcar, dos piezas de huevo, una pizquita de colorante amarillo color huevo, 5 gramos de sal, 15 gramos de levadura instantánea, 150 gramos de mantequilla, 200 mililitros de agua, el que se ocupe, el necesario nada más. Vamos a echarle el azúcar, se van a ligar todos los ingredientes, el colorante, se le va a echar la levadura, esto se va a devolver. La mantequilla después se le pone, se hace un pocito, se le ponen los dos huevos, se le pone la mantequilla, un poquita agua para ir viendo que es lo que se ocupa y se va a devolviendo. La gente que vaya ocupando agua se le va poniendo. Dependiendo muchas veces de la harina, lleva agua, hay harina más. Y chequen que la masa ya no se quiere pegar en la mesa ni en la mano, ven. Y así debe de quedar. De tiernita. La dejamos, ahora sí. Y la dejamos ahí un rato. Pasaron 20 minutos, ya la masa no se pegue en las manos, se está lista para trabajarse. Ahora vamos a cortar piezas de 80 gramos, ya dependiendo de la manera que ustedes quieran. Ahora vamos a comenzar a armar las piecitas. Agarramos la masa y la estiramos, como si pueda ser rostra de rey. Bueno, ya están nuestras rosquitas, ahora vamos a ponerle los huesitos. Aquí tenemos la masa que dejamos, cortamos una tira, algo así. Van a ser chiquitos los huesos, no son grandes. A la par de dos si se abata. Agarramos la masa. Chiquitos los huesos. Rec, THOMAS. Ya casi terminamos. Ya ustedes pueden hacerla del tamaño. Ya están hechas, ahora sí esperamos a que se fermente y metemos a cocer. Eso sí, estas roscas de reyes las pueden hacer en casa, así caseras, porque pues no es algo que ocupa mucho espacio y lo pueden hacer en cualquier tipo de horno. Ya está nuestra rosca fermentada y ahora va al horno aproximadamente por unos 15 o 20 minutos. 20 minutos después. Ya están aquí nuestras roscas, ahora solo falta ponerles la mantequilla para que pues las podamos decorar. Ya después que se seca la mantequilla, ya nada más nos queda. Porque habla de azúcar. Y quedan listas las froncas. Ya está perfecto. Ya espera que haya la última partida. Ahora vamos a probar. Y así quedan nuestras roscas de muertos. ¡Adiós!